¡Suscríbete al canal! Disfrutadla con estos 100 suscriptores y gracias a todos por estar aquí conmigo día a día. Así que empecemos el vídeo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compáctelo con las redes sociales. Te dejo aquí el link para que te puedas suscribir y estos dos vídeos para que te sigas entreteniendo. Nada más. Que la fuerza te acompañe. Compañero.